¡Hola estudiantes! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro video. Soy Miss Keyla y hoy vamos a revisar los colores. Soy Miss Keyla, bienvenidas a un nuevo video y hoy día vamos a ver los colores. Vamos a empezar entonces con la ayuda de nuestras tarjetitas. Tenemos aquí una manchita de color red. Red. Next, we have color yellow. Yellow. Then we have green. Green. Next, it is blue. Blue. Recuerden de que los dos labios se juntan. Blue. Next, we have pink. Pink. Then we have my favorite color. Mi color favorito, por si no se habían dado cuenta. Es el purple. Purple. Next, orange. Orange. Como nuestro cuaderno de English. Then we have black. Black. De nuevo los labios se juntan. Black. Luego tenemos white. No se ve muy bien, ahí sí. White. Y finalmente tenemos brown. Brown. Como el chocolate brown. Y los labios de nuevo se juntan. Este es el vocabulary sobre los colores. Ahora los voy a dejar con la canción de los colores de la unidad, que se trata de un volantín de colores. Espero que les guste y nos vemos la próxima semana en otro video. Bye bye, butterfly. I've got a new kite, it's pink and blue. It's green, red and yellow. And purple too. And purple too. Fly kite, fly up in the sky. 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 I've got a new kite, it's pink and blue. It's green, red and yellow. And purple too. Fly kite, fly up in the sky. Fly kite, fly up in the sky. Fly kite, fly up in the sky. Fly kite, fly up in the sky.